Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos camino a la ciudad de Perico Estamos yendo para Craft Night Club Vamos a ir a hacer una sesión de los 1.20 Ahí agradecemos a Pablo de Movida Electronica Perico Así que instante nos vemos ahí en Craft Night Club Así que bueno, no se lo pierdan Hola Hola ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola muchachada ¿Cómo andas papá? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De una H? ¿Cómo andas? ¡Pablo, me gusta! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 When things were so much better Remember holding me tight Remember me forever and for more I can't forget that you're a lot of treated I can't forget that you told me lies I don't like the way that I've been treated I got you sick, I'm feeling baby lonely It's up to get you off my mind I can't believe I could go see With the tears I die I thought what we had would last for all time Together for eternity Things you've done made have opened my eyes But my heart just can't say goodbye Remember me by your side We used to remember All that we shared Together we used to remember Remember holding me tight We used to remember Remember me forever and for more So, so, big nation ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!